Bueno chicos, ahora que Samsung cubre prácticamente todas las diagonales en lo que respecta a Smartphone y que sus dos mayores teléfonos están a la venta en España, el Galaxy S4 y Galaxy Mega 6.3, es muy probable que si tienes intención de comprar uno de estos phablet tengas dudas de cual elegir. Por eso en esta comparativa intentaremos ponerte en situación en lo que respecta a especificaciones como también a usabilidad de cada uno. Veamos pues que ofrece cada terminal y comparemoslo con el otro. Lo primero que podemos es comparar la pantalla, el Galaxy S4 cuenta con una nada despreciable pantalla Super AMOLED de 5 pulgadas con una resolución Full HD. Por su parte el Galaxy Mega equipa un panel TFT de 6,3 pulgadas y resolución HD. A nivel de procesador el Galaxy S4 cuenta con un Snapdragon 600 de 4 núcleos a 1,9 GHz frente al doble núcleo a 1,7 GHz del Galaxy Mega 6 III. La memoria RAM es de 2 GB y de 1,5 GB respectivamente y el almacenamiento de hasta 64 GB en el caso del Galaxy S4 frente a los 8 GB del Galaxy Mega. A nivel de extras prácticamente estamos ante un empate entre el Galaxy S4 y el Galaxy Mega 6.3. Quizás el primero se beneficia de ciertas funciones en el apartado multimedia como el estabilizador de vídeo o el autofocus. La cámara del S4 es también mayor a la ofrecida por el Galaxy Mega. Mirando especificaciones es evidente que el Galaxy S4 mete una goleada al Galaxy Mega en cuanto a rendimiento. Sin embargo no todo el mundo necesita potencia extrema sino que el dispositivo se adapte a su tarea diaria. En este caso el Samsung Galaxy Mega 6.3 tiene la ventaja de ser, aunque más incómodo para llevar fuera de casa, mucho más práctico a la hora de navegar o de trabajar con aplicaciones ofimáticas, ver vídeos y otros. El precio del Galaxy Mega es también inferior al del Galaxy S4 en casi 50 euros. Como veis, dos terminales para dos tipos de usuarios distintos.